Misiones Online TV de un grupo de tareferos sobre todo de unos jóvenes tareferos y cuenta un poco como es la vida de la tarefa y como es para un joven encontrarse con que tal vez por el lugar en el que nace en un barrio, en las afueras de alguna ciudad de Misiones tiene un destino prefijado de un trabajo bastante duro, bastante jodido y bastante mal pago y que no tiene otra alternativa que salir a ese trabajo. Claro. Bueno, siendo de Buenos Aires, la pregunta obvia que surge es ¿cómo llegó esta inquietud a vos en un primer momento? Sí, bueno siempre la cuento la verdad es que yo no tenía la menor idea de lo que era la tarefa nunca había visto una planta de yerba ni siquiera soy tan matero y fue una socióloga la que me lo propuso hacer el documental María Luz Roa se llama ella y ella venía trabajando para su tesis de doctorado con el tema yo estaba en la búsqueda de un tema quería probar de hacer documental y mi primera reacción también siempre lo digo fue más dudosa que de entusiasmo porque no tenía la menor idea pero también eso me por un lado me pareció interesante el darme cuenta que que el mate que todos lo tomamos todos tenemos en nuestra casa yerba como producto acabado y la mayoría al menos fuera de misiones no sabe que que hay atrás sabemos que se hacen misiones pero no yo no sabía cómo era la cosecha y para nada me imaginaba el tipo de trabajo explotado que tenía detrás ¿habías estado previamente en la provincia ya? no había estado turísticamente las cataratas de chico pero no conocía realmente bueno una vez que tenías la idea ¿cómo llegaste hasta acá? ¿cuánto tiempo duró la filmación? bueno ¿con qué te encontraste? y el primer paso en realidad fue leer entrevistas que me pasó María Luz que ella ya tenía hechas y que eran a jóvenes tareferos justamente y ya la primera sorpresa fue que en todas las entrevistas literalmente aparecía la palabra sufrimiento como lo que caracterizaba la tarefa era sufrimiento entonces ya eso también me predispuso a un tipo de película pero lo que me daba miedo era no quería que sea una película que se note mi distancia digamos que sea una película de alguien que la ve desde lejos o sea como un retrato y no tanto una película de denuncia por ahí lo que menos quería era hacer una película de denuncia la típica película de denuncia panfletaria de bueno acá pasa esto digo a mí por lo menos como como espectador esas películas me terminan sacando más del tema que involucrando me parecía que es mucho más efectivo para que alguien se involucre con algo que lo sienta como propio y ese era el objetivo en la película que uno transite con los tareferos que se suba al camión con ellos que entre al yerbal y se se empape de rocío con ellos cuando entran a tarefear entonces quería estar lo más cerca y metido posible y la primera reacción que tuve cuando fui por primera vez a un yerbal digamos la primera vez que vine a misiones que fue justamente acompañando un trabajo de María Luz de la sociología que te contaba ¿eso fue en qué año? 2012 esa fue la primera vez que arrancamos el proyecto lo primero que me sorprendió fue que yo venía con esa idea de sufrimiento sacrificio y pensaba que el yerbal iba a reflejar eso y a primera vista no lo refleja a primera vista es una fiesta el yerbal es como todos gritando, cantando o haciéndose chistes entre uno y otro digo, está uno tarefeando en un lado y otro a dos líneos de distancia y le das un chiste y del otro le contesta y fue algo que al principio me costó entender y después entendí que es una forma de defensa ante lo duro que es el trabajo una cosa de levantarse el ánimo los unos a los otros para sobrellevar el día y para que finalmente lo que ganan al final del día es por el quilaje que hicieron y uno de ellos me decía justamente si yo me pongo a pensar lo poco que me van a pagar y lo mucho que me va a doler el cuerpo al final del día no hago nada y me van a pagar por cuantas hojas cuantos kilos de hojas junten entonces mejor estar pensando en otra cosa para trabajar más claro no solamente en la película retratas el trabajo en sí mismo sino que también un poco se puede ver el estilo de vida, ¿no? de los mismos tareferos sí, sí el objetivo mío era contar lo que es sobre todo para un pibe joven la vida de la tarefa y tanto en el charval como el resto de su vida en su casa cuando va al boliche el fin de semana cuando juegan al fútbol qué es lo que les interesa cuando se ponen en pedo porque el alcoholismo es algo muy presente también todo ¿Cuánto tiempo estuviste encarándote de la filmación acá en la provincia? primero estuvimos dos años de investigación de ir conociendo y buscando con quienes podía hacer la película porque no hay actores que son la gente real y necesitaba encontrar chicos que tuvieran una historia que sirviera para plasmar la película y que a su vez pudiera lograr el grado de intimidad para lo que te decía de poder estar contándolas o grabándolas grabándolos a ellos de todas las situaciones y después como la película cuenta un año durante la película arranca cuando está empezando una cosecha y termina cuando va a empezar la del año siguiente necesariamente tuve que estar un año no es que estuve un año entero acá pero iba y venía grabando creo que en sumatoria habré estado cuatro meses y medio de rodaje que es bastante para una película la verdad más allá de de eso como con que te encontrabas que era como era el día a día digamos como arrancaba el día para los tariferos y como terminaba cuánto tiempo era de trabajo en esos en esos servales y era bastante variable dependiendo del serval que les tocaba de cuan las plantas si tenía mucho para sacar o no muchas veces se quejaban de eso de las plantas que nos tocaron en este serval pero generalmente era salir a las cinco de la mañana en el camión y volver a las cuatro cinco o seis de la tarde bueno siendo tu ópera prima al menos en materia documental hubo algún tipo de impedimento técnico a la hora de llevar por ejemplo equipamiento o realizar ciertos por ahí tomas que tenías pensadas que por ahí cuando llegabas al lugar no podías llevarlas a cabo como fue ese proceso técnico fue bastante exigente y bastante de pensar antes de venir una vez que estaba acá ya no había vuelta atrás de cómo podía realizarlo desde cosas como cómo cargar las baterías en el serval donde no puedo enchufar el cargador en ningún lado y tuvimos que implementar un sistema para usar las baterías de los camiones para cargar nuestras baterías hasta cosas más de que que se relacionaban a cómo hacer cómo contar la película digo lo técnico y lo lo estético va de la mano de alguna manera entonces yo quería esta cosa de contar la vida de la gente con toda intimidad y desde adentro de sus casas y sabía que eso me implicaba no podía ir con un equipo de filmación de 10 personas a meterme a la casa de una persona y esperar que lo que suceda sea natural entonces la mayor parte de la película la terminé grabando solo era yo cámara sonido director productor tenía a su vez igual un productor de acá de posadas que que nos salvó las papas mil veces de conseguir cosas digamos mientras yo estaba por ahí grabando en un lugar él ya estaba consiguiendo para el día siguiente donde podíamos ir a grabar y demás claro bueno de aquel muchacho que en 2012 no sabía que era una planta de yerba mate al día de hoy que evolución hiciste vos en tu fuero íntimo luego hacer esta película para mí fue una experiencia de vida de esas que son un antes y un después yo no soy el mismo que el que era previo al 2012 siempre digo que la película es un 10% lo que se ve en la película es un 10% de lo que yo viví como experiencia y que que creo que todo el mundo debería poder pasar por algo así en el sentido de de poder conectarte con alguien que tiene una vida completamente distinta a la tuya y y vivir un poquito aunque sea digo no puedo decir sería eh iluso decir que yo viví como un tarefero pero bueno viví en la misma casa que algunos de ellos fui al yerbal con ellos en el mismo camión e incluso corté un poco de yerba para sentir tratar de sentir como era el el dolor en las manos y y eso de ponerte un poco en los zapatos de otra persona que que vive en unas condiciones mucho más adversas que las que a mí por suerte me tocaron yo soy una persona de clase media porteño que tiene las mínimas comodidades para vivir te pone en perspectiva a veces allá en Buenos Aires tal vez tenemos cosas materiales a disposición que que creemos que son importantes y y allá en el barrio hay tanta pobreza tanta carencia de un montón de cosas necesarias realmente pero por otro lado también hay algo que que si abunda que es el sentido de comunidad eh de familia de de que si uno no tiene el otro le da porque sabe que al día siguiente no va a tener y va a necesitar que alguien le dé que eso sí es Buenos Aires digo yo vivo en un edificio y no no sé hay vecinos que no conozco claro a veces en el mismo piso no conoces a tu vecino sí eh bueno la sala la obra se se estrenó ayer en misiones en la sala Yabim de Alem hoy continúa en Capiobí sí mañana en Noveray pasado mañana en Iguazuno exactamente y después la semana siguiente también sigue ya en salas o espacios algunos no cines digo vamos a estar en Andresito el domingo en la biblioteca popular en en Monte Carlo que es donde grabamos vamos a estar por un lado en el sindicato de tareferos y por otro en la Casa de la Cultura en la Casa de la Cultura va a ser el sábado en la Facultad Forestal del Dorado y acá en Posadas en la biblioteca popular el viernes a las 20 horas perfecto para agendar ahí cada una de las fechas pero antes dejá de preguntarte cómo fue el estreno ayer ¿no? cuál fue la recepción de la gente imagino en tu caso los nervios que tenías eh ante un público que era eh por ahí el el que más esperabas eh que vea finalmente esta obra ya finalizada sí eh ya igual la verdad es que habiéndola pasado en otros lugares y donde la la recepción siempre fue muy buena como al principio cuando el año pasado empezamos a mostrar en festivales ahí sí tenía miedo de cómo es mi primera película y digo no sabía si si iba a estar bien si iba a gustar o no pero ya ahora estoy más tranquilo de que por suerte sé que la película gusta y y en general la gente se emociona y quiere saber más cuando termina la película y me preguntan un montón acá tenía el el extra de que acá la gente puede saber de lo que se ve en la película y puede ser más exigente con algunas cosas eh y sobre todo que ayer fue un público casi todo adolescente de colegios que es un público de por sí exigente y se metieron a full con la película digo enseguida como hay algo tan cercano a ellos digo los protagonistas de la película tienen su edad casi y hablan como ellos y tienen algunas preocupaciones iguales que ellos por más que están en un yerbal pero están hablando de facebook tal vez eh entonces enseguida se metieron enseguida se estaban riendo con las cosas que había que reírse y enseguida también por momentos se escuchaba un suspiro con algunas escenas con algunas cosas que se ve que también les tocaban de otra manera y después de la función también se dieron algunas preguntas interesantes una linda charla muy bien bueno Diego muchas gracias por tu visita a ustedes esperemos que tengamos nuevamente ya con alguna obra nueva no sé si tenés algo ya en el tintero para para como próximo proyecto sí tengo ahí dos una ficción y un documental vamos a ver cuánto me lleva a hacer esto si esta me llevo cuatro años en terminarla así que no sé después cuando podré volver con la próxima espero que no me dure tanto una cosa para la gente digo por ahí nos puede seguir en facebook en facebook en la página en la página de facebook de la película que es si buscan raídos aparece y ahí está toda la data de todas las funciones como para buscar